Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Y en nuestro espacio, Les Niñes y Adolescentes Primero, en defensa de los derechos de las infancias y las adolescencias, tenemos el gusto de entrevistar a Sara Barney, ella es presidenta de la Red Viva contra los Abusos Infantiles. Querida Sara, ¿cómo se formó la Red Viva? Y compartinos un poco las cifras de abusos infantiles en nuestra sociedad, que son realmente alarmantes, y en particular, ¿cuál es la tarea que encara la red en la actualidad? Hola María José, un gusto saludarte, gracias por el espacio. Bueno, Red Viva, como bien decís, es una asociación que se lleva adelante a partir de una causa personal, y de haber caminado la ruta crítica y encontrarnos con muchas mamás que estaban en la misma situación, y empezar a conocer esto tan invisibilizado, como bien decís, que es el tema del porcentaje de cuántos niños, niñas y adolescentes son violentados sexualmente en la infancia. Estábamos manejando uno de cada cinco niñas y uno de cada once varones, y vimos las últimas cifras de UNICEF, que hizo un relevamiento en 2021, en plena pandemia, de que uno de cada dos niños, niñas o adolescentes, habían sido víctimas de violencias múltiples, y entre ellas las violencias sexuales, o sea que todo esto en pandemia, lógicamente, se reactivó muchísimo. Contanos un poquito cuáles son las tareas que encara la red en la actualidad, cómo se contactan con ustedes. Mira, nosotras hoy tenemos en el municipio de 3 de Febrero, y en diferentes partes del país, nuestro proyecto que hemos querido impulsar varias veces, pero que lo estamos llevando adelante en esos lugares, que es una cabena, que es una oficina donde llegarían los niños, que fue lo que sucedió en pandemia con una pediatra, una psicomotricista, una psicóloga, para hacer la primera detección, que es en cuanto a si sufrieron violencia y de qué tipo. Y, sí, decimos... ¿Trabajan en Provincia de Buenos Aires en 3 de Febrero o en algún otro lugar? ¿Están en red con otras organizaciones? Sí, trabajamos en CABA, en 3 de Febrero, en Branson, en Formosa, en Santa Fe, en San Vicente, y con los lugares donde no tenemos sede, articulamos en red también. Y ese es el formato, sí, decime. Ahora, durante la pandemia se incrementó muchísimo la violencia sexual sobre los niños y las mujeres, han tenido más denuncias, llaman los niños directamente, llaman las mamás, ¿cómo es? Mira, acá generalmente se contactan las madres y es porque precisamente encontraron en pandemia, y antes de la pandemia también, el tema de la agilización de esa ruta crítica. Ya ir con una pediatra de un hospital público, como es Ana Castrucci, que es la directora del Hospital de Niños de la Matanza, que también es médica red viva, y que haga un informe diciendo que encontró un diagnóstico de abuso sexual en la infancia, más Analia Boscato, que es una psicóloga, que también hace el diagnóstico y lo presentamos en las diferentes sedes, eso articula muchísimo más el ritmo. Y las buenas prácticas que logramos llevar a cabo con la fiscal general de la Matanza, la fiscal Ochoa, nos ha permitido en esta pandemia, con esos informes por lo menos agilizar y que estén detenidos los ofensores, ¿no? Así que, por ese lado, bien. En general hay muchos casos que se dan en el ámbito familiar y escolar, la mayoría de los casos. ¿Las mamás detectan este tema o hay cierta negación? ¿Las autoridades escolares están más advertidas? ¿Ahora hay mayor sensibilidad para detectar estos temas? ¿Qué le dices a una mamá o a una maestra para que tenga en cuenta de lo que sucede con un niño cuando ha sido objeto de abuso sexual? Sí, en realidad a uno le cuesta, mismo cuando está pasando en tu casa. Hay muchísimos indicadores que hoy yo te puedo contar que en su momento yo en mi casa no los vi, pero que es, por ejemplo, el cambio de conducta. Si son muy chiquitos esto de que no se hacían ni pis ni caca, o que no tener conductas sexualizadas, o estar retraídos, o, por ejemplo, comer compulsivamente, o no querer comer, bañarse muchas veces en el día. Todas esas cosas, cambios de conducta a los que hay que prestar atención. Y lo más difícil, obviamente, tanto en el hogar es el 80%, ocurre dentro del hogar, y en los colegios también ocurre. Y las maestras tienen muchísimo miedo, si bien la ESI es un lugar, a ver, donde se terminaría generando el caldo para que los niños, niñas puedan hablar, le tienen mucho miedo en algunos lugares a eso, porque no sabrían qué hacer con tanta cantidad de denuncias, porque abrir un espacio así implica que los chicos empiecen a contar qué es lo que les está pasando en la casa. Y eso, no tener miedo de denunciar, porque nadie, los asustan con que si no vos después vas a tener un juicio penal o se van a ir en contra tuya. Mira, vos estás previniendo, estás haciendo una denuncia porque te han contado, te dijeron, y vos, si no lo decís ante la ley, sos cómplice, o sea, que estás cumpliendo con tu deber de ciudadano también. Y, bueno, para las madres es mucho más complejo, porque existe el inexistente síndrome de alienación parental, que las viven acusando de que son alienadoras, de que son mujeres despechadas, que no saben cómo hacer para hundir a ese hombre que se ha ido con otra mujer o que se ha querido separar. Y lejos de eso, se puede ver tranquilamente que los chicos no van a relatar situaciones que no vivieron y que tendría que haber un poder judicial más preparado para tener perspectiva de niñas, que es lo que está faltando, ¿no? ¿Cómo se pueden contactar con la Red Viva las niñas o las mamás? ¿A través de qué? A través de la página web o a través del Facebook que es Red Viva o la página web es www.redviva.org.ar y después está el teléfono este mismo en la página para que se puedan contactar y hacer las consultas correspondientes. Bueno, te agradecemos muchísimo. Era Sara Barney de la Red Viva luchando contra los abusos infantiles desde hace tantos años. Y nosotros seguimos con Luber con nuestro hashtag Les Niñes y Adolescentes Primero en la lucha para difundir los derechos de las infancias y las adolescencias. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones bajo la licencia del Creative Common Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina